Pues yo soy Nadia Sahin, soy backend developer en Fotocasa, precisamente en el equipo de contenido. Estudié ingeniería informática en la UPC. Empecé en la UPC y luego continué en la Universitat de Barcelona. Yo el primer año entré en una clase de unas 100 personas, éramos 8, 8 chicas. Y recuerdo a un compañero que ya venía del año anterior, que estaba encantadísimo porque el año anterior eran 3, o sea, un 8% cuando entré yo. La verdad es que siempre me han gustado muchísimo las matemáticas. Matemáticas, lo que no quería hacer, matemáticas puras, demasiado teórico para mí. Y en general es el tema de la ciencia. Yo estaba convencida en el instituto que haría algo tecnológico, tecnológico o científico. Y pues justamente antes de entrar a la universidad hice un curso, un curso, no sé cómo acabé, en un curso de creación de páginas web, HTML, todo muy básico, todo, pues eso, año 2000. Y me gustó y acabé metida en esto. Y me empezó a gustar programar. Ese es muy cuadrado, muy técnico, muy me gusta. Pues varias cosas, ¿no? La programación tiene un punto que es como crear, creas cosas. Y esto, no sé, creas cosas de cero, esto me motiva. Pero además el hecho de estar en un equipo de desarrollo, además en mi caso estamos con un equipo muy cercano a clientes, tratamos con incidencias y todo, pues también me gusta lo que es arreglar el sistema, ¿no? Arreglar el sistema, mejorarlo, crear cosas nuevas para que el cliente esté bien. O sea, a mí me da satisfacción cuando un cliente dice, ostras, qué guay, ostras, esta mejora está muy bien o tenía este problema y lo hemos solucionado. Me da a mí que es también un poco, ¿no? Porque todo lo que es tecnología, matemáticas, parece como que ha siempre sido cosa de hombres. Pero yo creo que es más bien cultural, no creo que haya nada genético ni natural ni nada, ¿no? Yo me parece que es algo cultural y por eso, pues poco a poco, ¿no? Va habiendo más chicas. Yo creo que aquí al principio, pues, impresiona bastante. Claro, tienes 18 años, cuando te digo, cuando yo estaba en la uni, que éramos 8, había clases, bueno, las prácticas se hacían partidas y entonces éramos grupos de 50 donde estábamos con una chica y yo. Puede tirar un poco para atrás, ¿no? Según el ambiente que crees que te vas a encontrar. Y en mi caso no, no, todo bien, siempre hay alguien que no. Entonces, quizá es por eso, pero no hay nada biológico, a mí me parece que es complicado. Es una de las cosas que nos planteamos en la comunidad Women in Tech, la actividad de Vinza, a la que pertenezco, es complicado, ¿no? Desde pequeñitas, ¿no? Que no sea algo típicamente masculino, o sea, no pasa nada, sigues siendo femenina, sigues siendo mujer, sigues siendo princesa, aunque te gusten las cosas más tecnológicas y más así. Y hay un tema, ¿no? El tema de los referentes que todo el mundo piensa, ¿no? Es que no hay referentes masculinos. Pero realmente sí, hay mujeres muy potentes en la historia. Y se han invisibilizado. Oye, es un poco de dar a conocer, ¿no? Por ejemplo, bueno, la creadora del wifi es una mujer, y la mar, una actriz, hay más, ¿no? Lo que pasa es que se han invisibilizado siempre. Entonces, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Enseñar que hay mujeres referentes en los sectores tecnológicos. A las niñas, enseñarles que no es algo típicamente masculino, que no se van a encontrar un ambiente masculino, también puede ser femenino y todo. Y, sobre todo, quizá que se entro, ¿no? El decir, no pasa nada, puedes estar... ¿Te gusta? Si te gusta, adelante. No desmotivar a las niñas, al contrario. Si una niña está motivada en eso, para adelante. La mujer en concreto. Y luego la diversidad en cualquier tipo de sector puede aportar mucha riqueza, puntos de vista distinto, ¿no? Es muy importante tener un equipo diverso. Y empezar con hombres y mujeres, y luego, por supuesto, de diferentes religiones, culturas, eso también es importante, ¿no? Ahora hablamos de la mujer en concreto. Y es básicamente una forma de pensar, una mentalidad distinta, que hace una apertura de ideas, que a la hora de querer hacer un desarrollo, tener una idea para hacer una mejora, pues el equipo, cuantos más puntos de vista haya, cuantos gente más distinta haya, en cualquier aspecto, aporta. Aporta y genera. De hecho, hay estudios, ¿no? Hay estudios que dicen que la diversidad en un equipo de programación tecnológico, el rendimiento es más alto, y las soluciones son más creativas, más innovadoras, más completas también. Creo que es que es muy importante, ya no solo en el tema de la mujer, sino en el tema de que el equipo sea diverso. Algo tan todo como el reconocimiento de taras, cuando, ¿sabes? El reconocimiento de taras de Facebook, Instagram, todas estas, había un 100% de aciertos cuando se trataba de un hombre blanco. La cosa disminuía cuando era un hombre negro, y disminuía aún más cuando era una mujer negra, ¿no? Y esto es, pues, precisamente porque los desarrolladores, en su gran mayoría, eran hombres blancos, y claro, pues son las pruebas que se hacen, los conceptos y todo. Lo mismo con, ¿sabes? Los dispensadores de gel hidroalcohólico. Los principios, no una mano negra, era más difícil que la detectar por lo mismo, ¿sabes? Por todo lo que son, por los patrones programados. Y no es que fuera a mala, entiendo yo, ¿eh? No hay absolutamente ninguna mala fe, sino simplemente que no caes. Porque, claro, estás en tu ámbito. Es una charla, además, está en YouTube. O sea, estaba en escena abierto. Y fue muy interesante. Y dan datos, unos ejemplos muy guays. Y que te abren un poco, ¿no? La mentalidad, ¿no? Es lo que has dicho, ¿no? ¿Qué aporta una mujer? Porque en el fondo, le hemos dicho que somos iguales, ¿no? Es verdad. Pero, ¿qué aporta? Bueno, pues, una vida, unas vivencias distintas. Y lo mismo, seas mujer, hombre, y ya si hablamos, eso, otras culturas, otras religiones, otro tipo de vidas, de pensamientos, de forma de actuar, pues todo esto suma, la diversidad suma, siempre. Que ni se lo piense, que entre. Si le gusta, que ni se lo piense, le va a aportar muchísimo, le va a aportar muchísimo. Son carreras que, además, tienes que aprender algo nuevo cada día, no te aburres, no te puedes aburrir. Porque cada día avanza, cada día mejoras, hay cambios. Y si le gusta, que ni se lo piense, que escribí eso de cabeza. O se dedico eso de cabeza. Hay más, hay más. Seguimos siendo poquitas, pero hay más. Poco a poco, poco a poco. Es un sector que siempre ha sido muy masculino, pero creo que se está igualando, aunque los porcentajes que han sido muy dispares, antes que otros sectores que también son históricamente masculinos, ¿no? Creo que este, pues se está avanzando. Entonces, sí, 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 desde, ya te digo, las 8 chicas de 100 en una clase, a un poquillo más en los trabajos, volviendo poco a poco, poco a poco. Debemos estar un 14% o 15%, más o menos. Ha mejorado. Pasamos de un 8 a un 14,8, creo que es más o menos. Y lo sé porque hace poco lo tuve que mirar, pero debemos estar por ahí. Parece poco, pero realmente en este sector, pues, es bastante, ¿no? Y estamos trabajando, tanto desde la comunidad como desde Marcas, Mundo y Plan.com, a aumentar este porcentaje. Women in Tech en ADEVINTA se creó hace un añito y poco. Se dio sed en noviembre del año pasado, ¿no? En el anterior, en 2020, en plena pandemia. Y, nada, como una iniciativa para que hubiera más mujeres Tech en ADEVINTA, ¿no? ADEVINTA, ¿no? ADEVINTA, donde estamos Fotocasa y Habitatlia, también está Infojobs, Motor, Coches.net, ¿no? Mil anuncios. Y se creó, se empezaron haciendo iniciativas y hasta ahora, de hecho, poco a poco, pues, se han ido haciendo charlas, tanto externas como internas. Siempre decimos, es una comunidad abierta a todo el mundo, ¿no? Es una comunidad, aunque se llame Women in Tech, están abierta tanto a hombres como mujeres, como a gente Tech, como a gente no Tech, ¿vale? Y lo que queremos es eso, que haya más mujeres dentro de ADEVINTA, más mujeres Tech, empoderarlas, crear una comunidad fuerte para que todo el mundo se sienta integrado, ¿no? Y, precisamente, subir el porcentaje de mujeres en tecnología. Y, bueno, luego, ánimo a la gente de ADEVINTA que entre y participe, que hacemos cosas muy chulas y tenemos unas iniciativas para 2022 muy interesantes. Y también, si hay comunidades de Women in Tech fuera, porque hay empresas que tienen, ¿no? También queremos hablar con ellas para ir haciendo más iniciativas, participando en hackatons, charlas, mid-tags, lo que sea. Es, yo creo que es muy interesante, ¿no? Un poco también por lo que te decía de la diversidad. Es repercute en la empresa, al fin y al cabo. Y luego a nosotras mismas, ¿no? Que te da una sensación también de que haces algo por las mujeres, ¿no? Por una misma también. Y digo por las mujeres porque estamos específicamente de Women in Tech, ¿no? Pero es por las personas, en el fondo.